Aníbal Calderón, Barrintos, yo soy de Paita, de Piura, cuando cumplí 70 años, me comenzó a fallar las piernas, justamente por el polio, pues, la pierna derecha, me falsea, entonces ya me vi disminuido, pues, tuve que solicitar entrar acá en este asilo, pues, y acá estoy desde el año, desde que cumplí los 70 años, ya tengo 5 años ya, y acá estoy feliz, pues, hasta que Dios quiera, hasta que me recoja, pues yo creo que todavía voy a durar mucho más, con tanto cariño que hay acá, ya usted ve esta belleza, como, como, las hago reír y todo.